Tuvo una buena experiencia con un hombre. Así es como llegué a amar a mi vagina. Me da pena porque no ocurrió de la forma más aceptada socialmente. Pudo haber sido en la tina bañándome con sales traídas de la muerta, pimpinela en la radio y yo amando a la mujer que soy. Me sé la historia. Las vaginas son hermosas. El rencor hacia nosotras mismas es solo la represión que interiorizamos y el odio que nos inculca nuestra cultura patriarcal. Yo sé que no es cierto. Muy bien que me lo sé. Vaginas unidas. Yo, por ejemplo, si hubiéramos crecido en una cultura donde las caderas anchas son hermosas, estaríamos todo el día acostadas, ensanchando nuestros mundos, jartándonos de galletas y bebiendo batidos de vainilla. Pero no crecimos en esa cultura. Yo odiaba mis caderas, pero aún más odiaba mi vagina. Yo sentía asco. Yo era de esas mujeres que la habían visto y que desde ese mismo momento no la quería ver más. Es más, me daba pena con aquellos que tenían que ir allá abajo para sobrevivir. Empecé a imaginar que tenía otra cosa entre las piernas. Sí, empecé a imaginar que tenía muertes. Los cojines de unos muebles comodísimos, con ligeras colchas de algodón, pequeños divanes de terciopelo, alfombras de leopardo o cosas lindas, como pañuelos con encajes o la mesa puesta con mantelín todo. Me acostumbré tanto a esta idea que me olvidé que tenía una vagina.